¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Conciencia Riojana en esta versión en cuarentena debido a la pandemia COVID-19, como ustedes ya saben. Hoy vamos a hablar del escritor Daniel Moyano, escritor y músico argentino, perteneciente a la denominada generación del 60, contemporáneo a otros escritores como Juan José Hernández, Aroldo Conti, Héctor Teizón, Antonio Di Benedetto, Juan José Saer, entre otros. Nacido en 1930 en Buenos Aires, luego con su familia se mudó a Córdoba, a la Sierra de Córdoba y luego a la ciudad de Córdoba y luego se mudó a la ciudad capital de La Rioja, donde estuvo más de 20 años, hasta el golpe de estado de 1976, que lo tuvo preso por dos meses y luego de ese episodio se exilió en Madrid, España, hasta el momento de su muerte en 1992. Algunas de sus obras, algunos de sus cuentos más reconocidos son El rescate, La lombriz, El fuego interrumpido, El estuche del cocodrilo, La espera y otros cuentos, Un silencio de corcheas, Tía Lila, esos son sus cuentos y algunas de sus novelas más destacadas son El oscuro, con que gana el premio sudamericano en 1968, El trino del diablo, El vuelo del tigre, que es una novela que escribió completamente desde cero en España. Primero la escribió en La Rioja y luego la escribió en España. Tres golpes de timbal, una destacada novela que habla sobre el oeste riojano. Así que esas son las obras de este excelente escritor como Daniel Moyano y para ello hemos convocado, tenemos una invitada el día de hoy, ella es la licenciada María Victoria Ferrara, que lleva adelante un trabajo de investigación denominado Las mujeres de Daniel Moyano entre la realidad y la ficción. Ella es la directora ejecutiva, así que ya le damos la bienvenida. Hola María Victoria, ¿cómo estás? Bienvenida a Conciencia Riojana en esta versión en parentena. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta convocatoria y acá estamos para compartir con ustedes el proyecto que tenemos de investigación. Muy bien, voy a empezar con una pregunta que releyendo el proyecto de investigación, el resumen del proyecto de investigación, el anteproyecto, se desprende durante uno leerlo, nace una primera pregunta que tiene que ver con el objetivo que ustedes plantean y la hipótesis también, ¿no? El tema de la perspectiva con que enfoca la investigación en la obra literaria de Daniel Moyano. ¿Nos podrías contar un poco con respecto a eso? Bien, te cuento. La idea nuestra, primero, el objetivo de este equipo de investigación fue que en la UNLAR se estudiara a un escritor que es riojano, por opción, el opta, y escribe desde La Rioja, aunque escribe desde España, pero siempre su lugar de escritura, su hogar, fue La Rioja. Entonces, como docentes de la licenciatura en letras y del profesorado universitario en letras, nos pareció una deuda no tener un equipo de investigación sobre Daniel Moyano, como también nos encantaría sobre Mario Paoletti y otros escritores importantes riojanos. Entonces, nació esta inquietud, sobre todo a partir mío y de la codirectora, que es la profesora Marisa Pil. Ambas no somos riojanas, somos riojanas también como Daniel Moyano por opción, y queríamos devolver a La Rioja de alguna manera todo lo que nos ha dado. Entonces, organizar un equipo de investigación sobre Daniel Moyano era una deuda pendiente. ¿Por qué? Desde la perspectiva del género, porque siempre en un equipo de investigación se busca novedades, innovar, buscar otros sesgos, buscar otras lecturas, más en la literatura. La investigación en la literatura es un recorrido lector. Y nadie se había preocupado por las mujeres de Daniel Moyano, por sus personajes. Cuando decimos las mujeres de Daniel Moyano, me río porque se lo dijimos a su viuda, a Irma Capelino, y dijo, ah, no, la única mujer soy yo. No. Entonces, aclaramos que son las mujeres de los personajes, ¿no? Personajes femeninos de Daniel Moyano. Y entonces, bueno, y como es un tema que hoy es importante, que está marcando la academia, está marcando la política, está marcando lo privado y lo público, que es toda la cuestión de género, nos pareció que unir estos dos objetivos, estos dos intereses, venían como muy bien para aportar a la investigación de Daniel Moyano, sobre Daniel Moyano. Excelente. Vos sabés que, leyendo ese anteproyecto, me surgió una pregunta con respecto al tema de Moyano como representante de la generación de los escritores del 60. Y preguntarme, por ejemplo, si la obra de Moyano refleja, de alguna manera, esos discursos de revolución, vamos a llamar revolución contracultural de los 60, por ejemplo, con el movimiento hippie de los 60, y también atravesado por un poco, por ejemplo, por la aparición de nuevos medios de comunicación masivos como la televisión. ¿Eso los refleja un poco? ¿Cómo lo ves vos? Mira, Daniel Moyano pertenece a la generación del 60, pero sobre todo pertenece a lo que fue el boom latinoamericano, ¿sí? Es decir, estuvo respaldado por un Garce Marquez, estuvo respaldado por un Robabasto, que son los que le dan el premio a su novela El Oscuro. Logra tener una amistad con ellos, después, como dijiste vos, en el exilio se va a relacionar con Héctor Tizón, con Julio Cortázar. Es decir, se mueve dentro de lo que se llamó la literatura comprometida, si querés, políticamente. Con respecto a la televisión en sí, mira, desconocería qué opinaba él con respecto a eso. Sí, se movió como periodista, se movió como periodista gráfico, recorrió toda la provincia de La Rioja siendo corresponsal de Clarín. Y sí estuvo comprometido. Se habla de él como un realismo profundo. Es decir, siendo realista, mostró ese realismo, entre comillas, del interior de La Rioja. Se comprometió con una situación política, podemos decir, y ética, con respecto a los desválidos, y la pobreza, y el hambre, la soledad, el ninguneo del interior de un país como es La Rioja con respecto, en ese mal llamado interior, con respecto a Buenos Aires. Exactamente. En ese sentido, sí. Bien, Rau Bastos lo describe como un realismo profundo, ¿no? Exactamente. A mí lo que yo, cuando empecé a investigar a Daniel Moyano, mi primer trabajo de investigación fue sobre el oscuro, que me pareció una novela espectacular, porque su protagonista es del lado del enemigo, digamos, es el que no queremos, es el anti-protagonista, el anti-héroe. Y me quedé, en esta primera lectura que hice, con Rau Bastos, con todos los que opinaban sobre un Moyano comprometido y de la generación del boom. Hoy te digo que Moyano, como todos ellos, se tiene que leer desde la actualidad, desde lo que sigue siendo una denuncia, ¿sí? Por eso también lo de la cuestión del género me parece fundamental. Nosotros descubrimos, fue intuitivo, fue una cuestión de hipótesis y salió, que no había sido leído desde el lugar de sus mujeres, de sus personajes femeninos. Es cierto, el masculino fue artísimo, no vamos a decir, y acá pienso en una de las integrantes nuestras de Ana Núñez, no vamos a decir que Daniel Moyano era feminista, no vamos a decir que Daniel Moyano era un precursor, no. Pero sí vamos a encontrar en Daniel Moyano un hombre que le daba un lugar a la mujer que no era tan usual en ese momento, que lograba hacer esa denuncia, ¿sí? Pero todas las denuncias que hizo Daniel Moyano siguen vigentes y hoy se lo puede leer, ya no desde el boom, ya desde un escritor riojano que sigue siendo actual. Perfecto. Sí, sí, me comprende lo que quiero decir. No desvalorizo ser del boom, pero lo podemos leer desde una crítica actual. Bien. En el escrito del anteproyecto también mencionas que Moyano trabaja con la memoria. Moyano trabajó con la memoria porque pensemos que él se va exiliado a España. Lo que cuentan muchos de los que lo acompañaron, su familia además, le costó muchísimo, muchísimo escribir, le costó muchísimo encontrarse. Yo tuve la suerte el año pasado, dos suertes, una de cruzar por primera vez el charco y cruzar a Europa y la otra de estar en contacto con Virginia Gilamate, que es quien más lo ha estudiado desde España a partir de que hace una tesis y lo conoció y es amiga de la familia y amiga de sus hijos. Y bueno, Virginia Gilamate estuvo en La Rioja, nos recibió ahora en su casa, Marisa Pili y a mí, con todo el afecto. Hemos firmado un convenio con la Universidad de Oviedo y Daniel Moyano era una persona que el exilio le pesó muchísimo. Entonces tuvo que hacer memoria, tuvo que hacer memoria y rescatar. Hasta tuvo cinco años sin escribir, ¿no? Puede ser. Tuvo cinco años sin escribir, le costó horrores. El cuento, la anécdota de su hijo Ricardo es que visitaba a un amigo y el amigo le dice, si querés yo te cuento cuentos de mi infancia. Y entonces le empezó a contar de una tía Lila y Daniel dijo, no me digas más. Y él se puso a escribir y salió. Le empezó a salir y a recordar. Lo que contabas de su novela que él escribe en La Rioja y después la tiene que rehacer totalmente porque la había dejado enterrada en su casa. Exactamente. Entonces es un escritor que rescata la memoria, que rescata el exilio. Pensa que él, decimos Moyano con respecto al exilio, pero se puede hablar de dos exilios en Moyano. Una primera etapa, el exilio individual. Él rescata esto, el ser desterrado en tu propia tierra. Desde una luz muy lejana, Ismael, el protagonista, está del interior supuestamente de una provincia de Córdoba. No se nombra nunca Córdoba en la novela, pero se la nombra de otras maneras. Entonces del interior de la provincia de Córdoba, ahí era la ciudad. El oscuro que desde La Rioja parte a Buenos Aires. Es decir, mostrar el desterrado, el exiliado dentro de nuestro propio país. Y después les tocó ser un exiliado fuera del país. Y ahí rescató el exilio colectivo, el exilio de un pueblo, la búsqueda de una identidad. Por eso decimos, la búsqueda de identidad individual, primero en una parte de su literatura y después la búsqueda colectiva de un pueblo que había sido diezmado. María Victoria, ¿y por qué crees que genera tanto interés afuera un autor yohano, que en general los yohanos conocen poco, casi no leyeron? Porque digamos que Moyano está estudiado en España, en Francia, lo estudian acá en la Universidad de La Unlar y en la Universidad de Córdoba también. ¿Por qué crees que por ahí los yohanos no tienen contacto con él? Yo creo que, bueno, primero que no hay nadie profeta en su tierra, ¿no? Entonces nos ajustemos a eso. Después creo que hubo un ninguneo, y yo no se lo adjudicaría a La Rioja, sino diría, los riojanos no reconocen, no. Se lo lee en Córdoba, pero ¿cuántos escritores cordobeses no se leen en Córdoba? Creo que hubo un ninguneo cultural en un momento, en La Rioja, político, social, cultural, que ya no está. Si yo hoy leo a Moyano es porque a mí me lo dio a leer gente de La Rioja, ¿sí? La profesora Isabel Merkel me dio a leer Daniel Moyano en su momento. Entonces hubo siempre quien estuvo. No fue masivo, no había entrado a las instituciones educativas, que es un lugar fuerte de difusión, pero no podemos descartar a Marcela Mercado Luna desde la biblioteca Mariano Moreno, Isabel desde Marcelino Reyes. Entonces, en ese sentido, está Moyano, bueno, los gaticas que lo estudiaron y que han sido amigos. Es decir, hay un grupo cultural que siempre lo rescató Daniel Moyano. Bueno, ¿por qué no fue? Porque hubo un ninguneo cultural con respecto a muchos, a todo lo que es la famosa literatura regional. Bueno, hoy hay una reivindicación muy fuerte con respecto a eso. Entonces yo creo que, bueno, que se dio. Yo no culparía a nadie en sí. María Victoria, ¿cuál es el aporte de esta investigación a la literatura geohana y argentina? Bueno, primero terminar con el ninguneo, ¿no? Rescatar a Daniel Moyano como aporte es, tiene que entrar a las aulas, tiene que entrar a la academia, tiene que entrar al común de la gente, es importantísimo. Nosotros, como equipo de investigación, en este momento el proyecto está centrado en la escritura de un libro de ponencias. Pero hemos ido a Oviedo, es decir, hemos llevado a la UNLAR a la Universidad de Oviedo, hemos ido a Catamarca, hemos participado del Congreso Nacional de Literaturas Argentina, literaturas de la Argentina en La Pampa el año pasado. Entonces, el objetivo en sí y el aporte es, sí, fueron un unado, bueno, que no sea más ningún un unado. Abrir las puertas, comunicarnos. Tenemos la posibilidad de estar en contacto con Ricardo Moyano, su hijo, con su... con su viuda. Entonces, no puede ser que lo dejemos olvidado. Fue olvidado, hay razones, bueno, ahora ya no hay razones. Hay que darlo a conocer. Muy bien. Mario Victoria, toda investigación científica completa su objetivo cuando la misma se difunde o se hace pública, ¿no? ¿Cómo se van a difundir las conclusiones de este trabajo? Bueno, nuestra esperanza es hacer a través de un libro de publicación, vamos a buscar algún editorial. Tenemos un monto muy pequeño que nos dio el CECI, pero que vale. No lo estamos gastando para la idea de poder invertir, pero la idea es publicar un libro, lo que se llama libro de ponencia, ¿no? Un libro donde cada uno de nosotros, de los integrantes, nos tomamos diferentes novelas y a partir de eso han trabajado cada uno en un CECI, un recorrido lector, siempre en relación con el tema de la mujer, pero esa es la idea y darlo a conocer en los congresos. Tenemos la posibilidad, por ejemplo, hoy en día estamos... tenemos una becaria, que está Débora Barrio Nuevo, está en un programa de becas, yo soy su directora, pero no me preguntes cuál es el programa, pero es sobre incentivar la investigación en los jóvenes, dentro de la UNLAR, y ella va a trabajar con el tema de la fotografía y el tema de descubrir el interior de la provincia de La Rioja. Después, por ejemplo, Paulina Carreño, que ya de antemano, es decir, ella entra a nuestro grupo ya siendo una especialista en la narración oral de los cuentos de Daniel Moyano, y está ahora trabajando un proyecto de una docuficción. Después está el director de la biblioteca, Marcelino Reyes, Gustavo Contreras Bazán, que también ha hecho una conexión para hacer un documental sobre un cuento de Daniel Moyano. Es decir, la idea es abrirse. Hemos tenido aprobado un proyecto de extensión, que no lo pudimos llevar a cabo este año, que fue un convenio con el Ministerio de Educación de La Rioja y el departamento, departamento no, ¿cómo se llama? La dirección, de nivel superior, con la licenciada Claudia Díaz, para nosotros ir a los cinco ISFD de Lengua y Literatura en la provincia, y llevar a los docentes, de profesorado y a los estudiantes, difundir la obra de Daniel Moyano. Excelente. Podemos estar hablando de Moyano, la verdad, durante todo el día, es fascinante escritor, pero va la última pregunta para cerrar. ¿Por qué leer Moyano? ¿Por qué leer Moyano? Leer Moyano es leer La Rioja. Leer Moyano es esa Rioja que muchos desconocen, y te lo está diciendo alguien que no es riojana. Leer a Daniel Moyano es encontrarse con su gente, encontrarse con su historia, encontrarse con su tierra, con sus paisajes, y es trascender La Rioja y descubrir que, como toda buena literatura, como toda buena literatura, nace en lo regional y se abre el universal. Leer la problemática, leer los cuestionamientos, leer las dudas, los interrogantes propios del ser humano. Daniel Moyano no te va a dar soluciones, te va a abrir más preguntas, te va a dejarte con más inquietudes, te va a desasosegar. Yo les digo a mis alumnos, yo doy en la licenciatura en música, en expresión a la escrita, leen un silencio de corchea, porque son todos cuentos sobre música. Entonces, qué mejor que a los chicos de música, que les doy expresión a la escrita, yo no tengo nada que ver con la música, porque no tengo dones, pero les hago ver que los cuentos de Daniel Moyano, las novelas de Moyano, tienen una trama, tienen una anécdota que te atrapan y te gusta leerlo, pero a la vez, el narrador se va metiendo y te va haciendo pensar, te va haciendo detener, te hace levantar la mirada y decir, guau, mira lo que está diciendo en un cuentito de una tía Lila y el robo de unos duraznos en la ciudad de Altagracia. Tía Lila, excelente, uno de los mejores cuentos que leí, excelente. María Victoria, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vos y ojalá que me haya muchos lectores de Daniel Moyano. Así es, muchas gracias. Nosotros hemos llegado al fin de esta charla, nosotros nos volvemos a encontrar en la próxima Conciencia Rojana en Cuarentena. Muchas gracias y hasta pronto. Conciencia Rojana en Cuarentena.